Se viene una nueva novela en el Guadalajara. Mientras sigue de descanso tras su participación en la Copa del Mundo, Alexis Vega le ha dado a entender a la directiva rojiblanca que su intención es ser contratado por algún club de Europa, por lo que ya no está en sus planes seguir con las chivas. Hasta ahora no ha llegado alguna oferta formal al rebaño sagrado, pero el jugador está convencido de que esto sucederá, por lo que espera se le den las facilidades prometidas para dar el salto al viejo continente. El Wolverhampton, el PSV Eindhoven y hasta el Chelsea han mostrado interés en él.